En la oficina del condado de Béjar, de la Alguacil, informa sobre una escena de active shooting, un tiroteo activo en el 6708 de Windsor Hollow. Estas son palabras mayores. Más abajo dice que Javier Salazar estará en la escena dando detalles sobre un tiroteo que resultó en varias víctimas baleadas. Con referencia a esto, estamos hablando de que se trata de algo, asumimos nosotros, importante, grande. Lo que veía yo en tu transmisión en Facebook Live, Antonio Guillén, es que mucha gente estaba preguntando en dónde te encuentras exactamente, es un vecindario, es un complejo de departamentos, hay fábricas, o cómo es el lugar donde estás. Es un vecindario, es un vecindario, posiblemente hay algunos departamentos aquí a mi lado derecho, no sé si Alejandro nos puede dar una imagen de lo que son estos apartamentos. Entonces, es una zona totalmente residencial a un lado de la calle Walsam, justo una calle para que se puedan ubicar. Estamos a un lado de un Culebra, Mid Market, aquí por la calle Walsam, es una calle pequeña que entra hacia un vecindario. Active Shooter, en este momento, con toda seguridad, te puedo decir, Anuar, que no haya una situación de Active Shooter. Por eso está ya aquí Elementos del Chery, por eso que el Chery Javier Salazar está ya en camino, está a punto de llegar unos minutos más, según se está informando Johnny García, uno de sus asistentes. Entonces, lo que sí, lo que sí es seguro, es que el Chery seguramente va a informarnos de que hay varias personas, y cuando hay varias personas, obviamente, más de una persona está en este momento lesionada de bala. Antonio Guillén, te dejamos, sabemos que te tienes que mover, porque seguramente el alguacil del condado de Béjar ya tiene establecido en dónde va a dar sus primeras declaraciones. Regresaremos contigo, Antonio, sí, dime. Sí, te estoy diciendo, aquí donde estamos es donde va a llegar. ¿Es ese sheriff? Aquí va llegando ya el vehículo, incluso se viene bajando el sheriff Javier Salazar. En este momento, viene el sheriff ya aquí acercándose con nosotros. Y, bueno, aquí está el sheriff Javier Salazar, que va a decir las primeras palabras. Usualmente lo hace en inglés, y luego estamos en español y luego lo hace en español. Aquí está el sheriff Javier Salazar. ¿Está a punto de hablar el sheriff Javier Salazar para las personas que nos están escuchando ahorita a través de Facebook Live? ¿Ok, ¿a quién está listo? ¿A quién está listo? ¿A quién está listo? Sí. Ok, estamos aquí en East Bear County para un disparo. Lo que sabemos a este momento es que aproximadamente 7.40 esta noche recibimos un llamado para un disparo aquí con varios disparos. Cuando los deputados llegaron, descubrieron que cinco víctimas habían sido disparadas, tres de las que son niños a la edad de la edad de 10. Cinco víctimas y tres de ellas menores de edad Aparentemente, tres niños. Niños. Están en condiciones médicas serias. Están en condiciones muy serias. Esta noche nosotros recibimos una llamada aproximadamente a las 7.40 de la noche. Un reporte de un tiroteo. Cuando llegamos, nos encontramos con cinco víctimas. Fueron baleadas. Tres de esas víctimas son niños menor de la edad de 10. La más chiquilla es una niña de cuatro años de edad. Todas las víctimas fueron llevadas a SAMSI en condiciones críticas. Es la única información que puedo dar por ahorita de las víctimas. Nuestra unidad de crimen organizada están aquí, están siguiendo información para ver si tenemos más información para compartir con el público más al rato. ¿Fundray Bay? Bueno, lo que nosotros podemos ver fue un carro gris que se paró. Dos sospechosos salieron del carro a pie y luego se acercaron a la casa, dispararon varias veces con rifles, se aparenta que eran rifles, y aproximadamente 20, 25 tiros. ¿He said it in English? Sí, lo que sabemos es que era un carro gris de lo que podemos ver, de algún tipo de importe que vino muy cerca a la casa. Estaba detrás de mí aquí. Dos sospechosos salieron en pie, caminaron alrededor de la frente de la habitación, se acercaron muy cerca a la habitación, creo que dentro de 10, 15 títulos, en el Guasín del Condado de Béjar está repitiendo en inglés lo que le contestaba Antonio Guillén sobre estos dos sospechosos que se bajaron de un vehículo fuertemente armados, con rifles, dispararon en al menos 25 ocasiones y dejaron a estas cinco personas heridas. Entiendo que tres de ellas son menores de 10 años y que la condición médica es, pues, digamos grave, que están en un hospital, es una condición seria. Parece que esto se trata de alguna actividad de un grupo criminal que estaban siguiéndole la pista. Eso puede ser asesinato capital si alguno de los niños muere. Puede ser asesinato capital si llega a fallecer uno de los niños. ¿Cuántos niños están heridos? Son tres niños. Tres de las cinco víctimas son niños. Menores de 10. Menores de 10. El niño más pequeño herido tiene cuatro años, dice algo así, del condado de Béjar. Lo único que saben es que el vehículo sospechoso se detuvo justo detrás donde está parado el alguacil del condado de Béjar de donde se bajaron estos dos sujetos y abrieron fuego contra entiendo es una residencia. Y está muy seguro, dice que con las pistas que están siguiendo van a dar arrestos próximamente. ¿Es una caja o un apartamento? ¿Es casa o apartamento? Es casa. Son apartamentos chiquillos que están juntos en un edificio. Parece que hubo intercambio de mensajes entiendo entre uno de los sospechosos y una de las víctimas. The people that were considering suspects knew that the house they were shooting into had several children in it. Ellos sabían que estaban disparando a una casa con niños. Para mí, la información que nosotros tenemos ahorita es que los sospechosos sabían que la casa que le iban a tirar, le iban tirando, tenía niños dentro. ¿Do you know where the family was located when the bullets went through the home? ¿Were they in the living room? I don't have much information on that, but my understanding is that everybody that was in the house was hit. Being that there were high capacity weapons, powerful weapons being fired 20 to 25 rounds, I mean, they just, for lack of a better term, they swiss cheese the front of that house and it was, it's a miracle we're not dealing with five dead bodies right now. Do we have any idea if there were weapons found on that? Es un milagro. Dice que no estemos hablando de cinco personas muertas tomando en cuenta la manera en como se perpetró el ataque. Estamos hablando de AR-15 o AK-47. Son rifles semi-automatic automáticas, pero no se sabe la marca o qué calibre. ¿Ambemos cuántos disparos? Aproximadamente 20, 25. Semi-automatic weapons, rifles. I don't know caliber at this point. It's okay. Thank you. Thank you. gross視IP.